La decimoséptima Feria Internacional del Libro de Lima fue el punto de encuentro donde miles de lectores se deleitaron con una variada oferta de más de 150 casas editoriales nacionales e internacionales. Durante dos semanas, personas de todas las edades tuvieron acceso a cientos de miles de libros e interactuaron con autores, libreros y agentes literarios. Conversamos con Doris Moromizato, poeta y directora cultural de la Cámara Peruana del Libro sobre los objetivos de este evento. La Feria del Libro y la Cámara Peruana del Libro tienen dos objetivos fundamentales. Una es la de promover la lectura, fomentar el hábito de la lectura en las personas y el consumo del libro original. Con esta feria les demostramos que no es necesario comprar un libro pirata. Acá encuentra hasta el mejor precio cualquier libro que desee y con la calidad de siempre. La importancia del libro radica en el hecho de que es la mayor vitrina librera cultural del Perú. La gente no tiene que ir a todas las tiendas para conseguir algo o para enterarse de algo. Aquí, en este lugar, durante 14 días se entera de todo y encuentra de todo. Está concentrada toda la información. Y luego la alegría de la gente que viene a este lugar con sus hijos e hijas. Durante la inauguración se produjo un hecho muy gracioso. Nunca habíamos tenido una inauguración o un primer día con tantos cochecitos de bebés. Entonces, la gente ya está viniendo muy segura y trayendo a sus niños y a sus niñas. Eso creo que es muy importante porque se está fortaleciendo, fomentando el hábito de la lectura. Es lo importante de la feria, fomentar el hábito de la lectura y de alguna manera dejar de ser un país que no tiene opinión o que no tiene criterio. Sí lo tiene el Perú, pero creo que leyendo más podemos ser un país más crítico, con personas más críticas, con mayor opinión, con mayor conocimiento, con mayor roce, con mayor mundo, porque todo eso lo da el libro. Este año, la feria estuvo enfocada en el público familiar y en los jóvenes. Los visitantes se sintieron parte de la feria por su ambiente de festividad y de convención. El campo ferial se ubicó en el Parque de los Próceres de Jesús María. Para NCI Noticias, desde Lima, Perú, Nicolás Carrasco.